¡Suscríbete al canal! María, ¿tú estás bien? Cojonuda. No me ves. Extraordinaria. ¿Has ido al psicólogo? Sí. Bueno, no. Es una prostituta que es una bellísima persona. Hombre, a ver, pues... Un poco sí que la has liado. ¡Ah! ¡La policía! ¡Que nos han pillado! ¿Tú me ayudarías a hacer algo muy gordo? ¿Cómo de gordo? No me pidas eso. No puedo hacerlo. Vamos a crear el caos. Mucho money, money, money. ¿Quién va a creer entre una señora de 80 años? ¿Me apunta con una pistola? 80 años, dice. Y... ¡Bum! ¡Vamos, rena! ¡Arranca, guapo! ¿Vamos a jugar o vais a seguir mirándome con un pasmarote? Jugamos. Jugamos.